Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos adentramos en el polémico y enigmático mundo de Bruce Lee y su supuesta maldición. ¿Realidad o simples coincidencias? Acompáñenme mientras exploramos los sorprendentes sucesos que rodearon la vida y muerte de esta leyenda del cine de artes marciales. Prepárense para descubrir cómo la sombra de la maldición sigue persiguiendo al incomparable Bruce Lee. Sin más dilación, empecemos. Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de Adivinación y brujería. Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, amigos, bienvenidos a otro episodio de Adivinación y brujería. Hoy vamos a hablar de uno de los actores más legendarios y carismáticos de la historia. Bruce Lee, su vida y su muerte están rodeadas de misterio, conspiración y superstición. ¿Existe realmente una maldición sobre su familia? ¿Qué secretos se esconden tras su fallecimiento repentino? Acompáñanos en este viaje por la historia de la familia Lee y sus tragedias. Bruce Lee, nació en San Francisco en 1940, en el año del dragón y a la hora del dragón. Su padre era un actor chino que estaba de gira por Estados Unidos con. Una compañía de ópera. Su madre, de ascendencia chino-alemana, era muy supersticiosa y le puso un nombre de mujer, Saifon, para engañar a los espíritus que podrían robar su alma. Según la leyenda, el padre de Bruce Lee fue maldecido y durante tres generaciones, todos los primeros varones de su descendencia directa morirían jóvenes. Bruce Lee creció en Hong Kong, donde empezó a practicar artes marciales y a participar en películas. Desde niño, su talento y su carisma lo convirtieron en una estrella, pero también lo metieron en problemas con las bandas callejeras y la mafia. A los 18 años, regresó a Estados Unidos, donde continuó su carrera como actor y como maestro de artes marciales. Creó su propio estilo de combate, el Jeet Kune Do, que se basaba en la adaptación y la fluidez. Entre sus alumnos se encontraban celebridades como Steve McQueen, James Cover, No Chuck Norris. En 1971, Bruce Lee alcanzó la fama mundial con su película El furor del dragón, donde demostró su increíble velocidad, fuerza y habilidad. Su siguiente proyecto fue Operación Dragón, una coproducción entre Estados Unidos y Hong Kong, que se considera la obra maestra del cine de artes marciales. Sin embargo, Bruce Lee nunca llegó a ver el estreno de esta película, pues murió el 20 de julio de 1973, a los 32 años, en extrañas circunstancias. La versión oficial dice que Bruce Lee sufrió un edema cerebral causado por una reacción alérgica a un analgésico que le había dado. Una actriz con la que se encontraba en su apartamento. Pero hay muchas teorías alternativas que apuntan a un asesinato por parte de la mafia china, de la italiana, de un maestro rival, de una amante celosa o de un hechicero. Algunos incluso creen que Bruce Lee fingió su muerte para escapar de sus enemigos o que fue víctima de una maldición familiar. La maldición de la familia Lee se hizo más evidente cuando, 20 años después, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, también murió de forma trágica. Brandon Lee era un actor prometedor que seguía los pasos de su padre. En 1993, estaba rodando la película El Cuervo, donde interpretaba a un músico que resucitaba para vengar su asesinato y el de su novia. Durante una escena, Brandon Lee recibió un disparo accidental de una pistola que se suponía que tenía balas de fogueo, pero que contenía una bala real. El joven actor murió a los 28 años, justo antes de terminar el rodaje. La coincidencia de las muertes de Bruce Lee y Brandon Lee, ambos en pleno auge de sus carreras, ha alimentado la idea de que existe una maldición sobre su familia. Algunos atribuyen esta maldición a un espíritu maligno llamado Buck Yee, que persigue a los Lee desde hace generaciones. Otros la relacionan con la película Juego con la Muerte, que Bruce Lee dejó inconclusa y que trataba sobre un actor que fingía su muerte para evitar a la mafia. En esta película, Bruce Lee llevaba un traje amarillo y negro, el mismo que usó Uma Thurman en Kill Bill, una película que rinde homenaje al actor. Curiosamente, el hijo de Uma Thurman, Le Bonhawk, nació el mismo día que Bruce Lee, el 27 de noviembre. Sea como sea, lo cierto es que Bruce Lee y Brandon Lee dejaron un legado imborrable en el cine y en la cultura popular. Sus películas, sus frases y su filosofía siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su muerte prematura los convirtió en mitos, pero también en víctimas de una supuesta maldición que aún hoy sigue generando debate y fascinación. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la familia Lee está maldita, o se trata solo de una trágica casualidad? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más misterios del cine. Hasta la próxima. Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78 contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!